Juan Carlos Méndez Quiero agradecerle primero que nada a Juan Carlos por haber apañado a armar estos temas en un par de días, así que muy agradecido. Yo estoy muy contento de poder tocar, no toco hace como dos años en vivo, desde que me vine a Angol, primera vez que toco acá en Angol, así que estoy muy contento. Muchas gracias Cristian por invitarme, gracias al Centro Cultural, en fin, y gracias a todos ustedes. Vamos a tocar tres canciones. La primera se llama Marzo y es la primera canción que escribí. Hace un tiempo ya, de haber tenido unos 20 años o algo así, y creo que no he vuelto a componer una canción que me guste más. Ojalá que algún día componga una mejor que esta, ojalá que les guste, pero al menos es algo. Bueno, muchas gracias. Marzo y es la primera canción. 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 Marzo y es la primera canción.